Espérame, ahí está. Ya estamos transmitiendo. Entonces, toma esto, por favor. No, está al revés la cámara. Así. Tenemos aquí, nos otorgaron la suspensión provisional para que ya no se talen ni trasplanten árboles, ni se afecten, o reduzcan, o alteren de cualquier manera. Y se tomen de inmediato todas las medidas necesarias y conducentes para que los árboles trasplantados sobrevivan al cambio de lugar y condiciones ambientales. Vamos a entregar ahora el dictamen, o a mostrárselo más bien, porque esto es este... ¿este me lo quedo yo? Se lo vamos a entregar al encargado de la obra para que suspenda, por favor. Esto es hasta que el municipio entregue todo lo que le pedíamos desde el principio, la justificación de la obra. Buenas tardes. Sí, es que no está el arquitecto encargado. Traemos la orden de suspensión de la obra. Sí, no la puede recibir, por favor. ¿Quién? En las oficinas, pues solamente. Ah, pero le pueden hablar, por favor. Es que traemos la suspensión de la obra. Y la tienen que aclarar de manera inmediata, si lo quieres ver. Aquí está ya. Entonces... Entonces... ¿Me le pueden hablar, por favor? Lo tienen que aclarar de manera inmediata. Vamos a entregarse a las máquinas para que... Ya les traemos la suspensión. A ver, voy a parar aquí y ahorita lo vuelvo a poner allá o no? Vamos hasta allá. Bueno, aquí pueden ver estos mezquites. Estaban aquí en riesgo. Pero ya les estamos entregando... Bueno, les estamos enseñando a los trabajadores el amparo que nos acaban de entregar. El amparo lo interpuso uno de los niños de aquí de la comunidad en la representación de su mamá, que viene aquí, la señora Azucena, y su hijo interpusieron el amparo reclamando al municipio porque está violando su derecho a un medio ambiente sano. Bueno, pues dicen que sí. Ahorita le van a hablar. Ya. Se acabó. Ya. Los trabajadores, como ven, o sea, ellos entienden la problemática. Ellos han sido muy sensibles con este tema. No hemos tenido ningún problema con ellos. Han estado siempre de acuerdo y se están cumpliendo con su trabajo, obviamente. Pero siempre han estado accesibles y han entendido nuestra postura. Y han sido muy respetuosos. Bueno, el pleito o el problema no es con ellos. Entonces, informarles a ellos que el acto ya está aquí y que no pueden seguir trabajando. Le queremos dar aquí la palabra a Esperanza, digo, a Azucena, perdón, que Azucena y su hijo interpusieron este amparo. Bueno, aquí vienen todas ellas en representación de los vecinos que viven en Gómez Morín, en las Heras, en la San Gabriel. Pero ellos, su voz, su voz es la que está demandando que se respete el derecho a un medio ambiente sano. Tiene la palabra. Ay, pues me da mucho gusto que el abra se suspendió y me da muchísimo gusto que ya van a dejar de talar árboles y que pongan otra vez todo como estaba, que al contrario cuiden las áreas verdes y pongan más vegetación en vez de mochar, que cuidémosla y que pongan más árboles. ¿Qué quieren decirnos las niñas? Porque muchos niños nos han apoyado. Díganos qué piensan ustedes. Queremos que no corten los árboles porque los árboles son los que los dan mucho oxígeno para respirar. Así es. Los árboles son los que dan mucho oxígeno para respirar. Sí, muy bien, gracias. ¿También la hija quiere hablar? Sí. Hacer conciencia de que las áreas verdes se tienen que cuidar y que si quiere hacer una obra y quiere que esto siga, hay que cuidar pero otras áreas, no talar y no destruir esta que ya está aquí. Muchísimas gracias, Leti, la guardiana de los mezquites. Estoy muy sorprendida y muy agradecida con la persona que está haciendo, con la juez que está haciendo validar los derechos de los niños. Y fíjense que esto no es nuevo. Hace como unos 18 años, 20 años, hice una encuesta en una escuela primaria para ver cuál era el problema más grave que sentían los niños de contaminación. ¿Y qué creen? El humo. El humo. Y después comprendí por qué el humo. Porque ellos están chiquitos y el escape de los carros les queda precisamente en su cara. Entonces, los árboles son las máquinas perfectas que Dios nos regaló para que atrapen el humo de los carros y todos los contaminantes. No podemos permitir que sigan talando árboles sin tonizón. Los árboles son los guardianes de nuestra salud. Sé que no valoramos el aire porque lo tomamos gratis. Seguramente, si nos costara carísimo, entonces sí anduviéramos cuidando los árboles. Gracias. Miren, aquí está un ejemplar de mezquite. Quedó aquí atravesado en la voracidad que ya hemos dicho. Es un ejemplar que tiene más de 140 años, que no se merece morir ni moverse del lugar en el que está solo porque la gente tiene prisa y quiere ir en su coche. Y eso lo entendió muy bien la jueza. Entendió muy bien el derecho que tienen los niños y el derecho que tenemos todos de que este medio ambiente se conserve. Ustedes saben que Irapuato es una de las cinco ciudades más contaminadas del país. Eso lo entendió la jueza y lo entiende muchísima gente que es sensible y que es inteligente. Y eso se está atendiendo con este amparo, se está atendiendo esa demanda de un derecho que tenemos todos a un medio ambiente sano. Vamos a parar la transmisión y en un momento regresamos.